Empezamos creando un mundo desde cero en la última versión de Terraria, actualmente es la 1.4.4 o la del celular, que sepan la riata cuáles, pero debes crear un mundo nuevo en esa versión, vas a irte a una de las orillas de tu mundo, pero no a una aleatoria, debes ir al mismo lado que se genera la jungla en tu mundo, si ya lo estás haciendo y en el viaje te topas a la mazmorra de Skeletron, estás bien wey, porque para allá no es que te vayas al otro lado mano. Ahora que si estamos en el lado correcto, empezamos a mitar a la mitad del bioma de la playa, y si me preguntarás, Mike, ¿cuánto debo de picar? Tú wey, pícale mano, no preguntes cuánto, solo pícale hacia abajo, hasta que empieza a sonar la canción del bioma y que cambie el fondo, ahí si no caes en el bioma directo, juega a la papa caliente, hasta que llegues al bioma del fulgor, y entonces, ahí lo tienes, encontraste el bioma del fulgor. Pero, si tú tienes más de 2 pesos de atención cognitiva, y eres capaz de darme tu atención por más de un minuto, ahí te van más recomendaciones para esto. Primero, en mundos medianos y grandes, es más difícil encontrar esta cosa, ya que hay menos probabilidad de toparte con el bioma por ser tan grande el mundo. Si tienes uno de estos 2 mundos, vas a tener que hacer varias bajadas, pero por experiencia y probabilidad, haz una empezando la playa a la mitad y al final de esta, así abarcas más terreno, además de que este bioma del fulgor, pues es algo grande. Segundo, te recomiendo buscar el fulgor después de haber vencido al devorador de mundos, con el pico pesadilla y unas pociones de minería, ya que si lo haces con picos menos eficientes, te vas a quedar jetón en tu escritorio de lo que vas a ir. Tercero, al momento de encontrar el bioma, haz unas casas de NPCs por ahí cerca, y si puedes, muda al goblin, al tabernero y al demoledor, para llegar a tener un pylon ahí abajo, porque si siempre que vas a querer ir al fulgor, ¡te lo vas a aventar caminando! ¡No! Por eso no tienes novia, carnal. Y por último, tú te preguntarás, ¿para qué chingados me sirve esta cosa? Pues el fulgor va desde conseguir objetos con mejoras permanentes, mejoras a ítems después de Moonlord, intercambiar ores, conseguir algunos ítems más difíciles de dropear, mejoras a enemigos, mejoras a NPCs, además de tener uno de los biomas más bonitos en el juego, así que te recomendaría encontrarlo lo más rápido que puedas en tu mundo. Y, obvio, apenas venzas a Moonlord, conseguir el balde de fulgor sin fondo, para tener tu propio laillito en casa, y no te tengas que aventar tu maratón hasta este bioma, así que raza, ahí está su mugroso problema resuelto, si es que no podían encontrar este bioma. Pero si además de esto tienen problema con algo más, díganmelo en los comentarios, porque ya después de tantos años en este juego, andamos cortos de ideas, así que, ¡órale! Díganmelo, y no sé qué más esperas para darle al video que te están apareciendo, vayan a ver mi video, que este mes, si quiero comer bien mi asadito de pollo.